Para todos aquellos que son como al Pancitas TV, después de cana con todas las viejas, bueno, con unas cuantas, unas cuantas... ¡Animo, señores! Impresionante. Te pido perdón. ¿Qué te pasa, panzón? No me pido. Para todos los errores del panzón, las manos unidas, ojos rojos, notiquíes, metálicos, escuadrón de Santa Felicia, Puerto Aipí, Huanchi, Tomoy, Izúcar, Matamoros, Sonidos 13. ¡Vámonos ahí! Impresionante. Sonido fan. Te pido perdón. Panela 97. Como siempre, Fania. Buenas noches. Dice. Fania. 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 El programa de mi paso. Tiene una Virgen María. Y todos tienen su fracaso. Pero ninguna como la mía. Con los rojos, los ureños, 13. Me traigo la piquí. O la maldita raza loca. Y rama blanco, patijón. Y menos, y el mellido, y el manzana. En pura gris, y el pomo, que tengo. En tuya lista. Caminos que pasaron. Y en la Tania. Para... Mi hermosa Quintra. Amor, amor, amor. Y Brasil. Y un colombiano 22. Para el gato a la famosa Pelusa. Con la zona azul. La Romero Vargas. Y España. Para el Juan Venecio. Y Juárez. Le digo a Francisco. Mi hermosa. El famoso Calucha. Morgentos de Cholula. Producción hecho con M. La Habana, Juárez. Amiga. Por primera vez. Yo no cuento. Por primera vez. Cuando llegan los contidos. Ojos rojos. Los reños todos se quedan juntos. Y viendo Chucho y Jepito. Y que viene el fotocomis. Y el pomache. Amor. Amiga. Por primera vez. Yo no cuento. Por pasajeros. Quiero mis amigos. Mis guaches. Mis cantales de hoy. Dejo aquí. Para todo el chista. Nací yo y dejo. Famoso Frigol. Te amo. Siempre, siempre, siempre. Pan, 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 pan. Panidad. Panidad. Noventa y siete. Siempre apoyando. Amarcito Rojas. De los deseos, famoso niño. Peretería Guadalupe. Y con Marco Pérez. El coche y la hermosa Pau. La pequeña Pau. San Fabrito del Bote. La escalita la bella. Y dejo en salón. Panidad. Panidad. Un dejado más de seis y siete. De los reyes a limos. San Gregorio y Ramos. Todos los primos locotitos con el. De los reyes a la chupolpa. Para coche, pollo y cuchis. Cerrar siempre es Panidad. Y dejo. Panidad. Para mi hermosa casita. Panidad. Para los caras de cocaza. Y de abeja llegado el sabor. Y conmigo. Y volar y conga burbo. Lo que yo me siento. Que bailo y el chino. Para pide el niño. Chema Canejo. Y conmigo. Activos muy activos. San Andrés. Son luna. Y conmigo. Perdóname amor. Y conmigo. Y conmigo. Toda la salón. Chocos fugosos. Caluchas. Marcanos de chocos. Busco el dolor pasar. Todos los chicos nuevos. Todos los chicos nuevos. Siempre con la palia. Y la verdad. Y la verdad. Para mi hermosa. Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad. Impresionante. De lado a lado. De esquina a esquina. Todos los tuerwigs. Revolta de tu cabina. Raza loca. Para el chicho con cabeza y a ti. Para el barrio y máscara. Para el caribario de los cruces. Atisco, mi vuelta. Amarremos reños 13. Metálico, la rija. Chicos varios parones. Raza loca. Para el rapo, el ritmo, el plato, el lobo y el viento. Y la marzana. Y la verdad. Con el chamele y con el chepato juntito. Cascucho. Para el chucho que lucha. Y como dueño y jefe. Saludos para el guapi. En Ciudad de Juárez. Un lugar. Y de igual tan sido. Mi hermosa. Lile. El famoso calucha. Oiganos de Cholula. ¡Tiempo! Y la verdad. Y la espero. ¡Adiós! Habrá fiesta, habrá paso. Toda la maldita raza loca. El cuiri de la niña. Silvestre, bobo y la romana. Para escribir mis poiguitas. Cuchan. Chiquita con rimes, guadas. Habanero. Hambre, si ojo. Perdóname, amor. El famoso brócoli. Daniela de Ciudad. Y su amor gallito. ¡Ciudad! ¡Adiós! 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 Tiempo! ¡Adiós! ¡Adiós! Para Chulnacia, el Pacheto Mago y el Tocino Mosca Vamos a un frito No es cuando no lo pasan Estampadores Santa Clarita Esta mujer me da los peñinos De todo tu presión Estas noches Perretería Guadalupana Y los famosos chicos Chicos igualos Chicos igualos Digo mal y malas Los bebidos de un frito Mañana va a ser Continuar No es cuando no lo pasan Todas estas noches Para mi hermosa mi hija Tengo miedo Como siempre con la fe Y dice Todo mi cuerpo Si me hago tanto amor No es cuando no lo pasan No es cuando no lo pasan Para el Pio y el Chilano y el Moreno Encontré Marramos y elegantes de pata Miedo de perder Tu acento que me quiero zapata Cachorro gallo y zapatilla No hay licuazis Si me hago tanto amor Te amo Adiós Adiós Y el Chilano y el Chilano y el Chilano Rojas Buenas noches Y el Chilano y el Chilano y el Chilano